En los últimos días hubo distintos ataques de vandalismo que se los atribuye a agrupaciones mapuchas en las zonas de Villa Mascardi. En una cabaña, en la sede de gendarmería también de Villa Mascardi, también en otra casa del mismo lugar, pero todo en esta última semana. Ahora se está investigando realmente cómo fueron los hechos, qué es lo que ha pasado, pero por su parte la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich opinó sobre este tema. ¿Qué dijo? Que en Villa Mascardi está Jones Walla y también activistas mapuches de Chile que son los que están perpetuando estos tipos de hechos de vandalismo. Estoy con Luis Dates. Luis Dates es el dueño de la casa Los Radales, que se la tomaron hoy hace minutos por tercera vez. De una vez por todas, el Estado argentino, el gobierno, el presidente debe de poner fin a la violencia, a la usurpación y a la toma de tierras en el sur. Vivimos en un Estado donde la ley no existe y necesitamos cambiar esto de manera inminente. Así que acá Luis les va a contar lo que acaba de pasarles. Soy Luis Dates, propietario de la cabaña Los Radales, situado en Villa Mascardi, donde hoy un grupo de encapuchados cerdos mapuches ha usurpado mi propiedad, luego de que la Fiscalía de Bariloche hiciera la inspección ocular en relación a los hechos acaecidos el domingo último pasado, donde incendiaron, apedrearon y balearon un puesto de gendarmería. Basta de usurpaciones. El Estado Nacional se tiene que hacer cargo ya. Ahora, liberen la casa ya. No podemos vivir con la ley de la selva. Basta. Bueno, este es uno de los ataques que les contaba, porque el domingo pasado fue el de gendarmería y ahora también en las últimas horas una casa lindera, la casilla de gendarmería. Todo esto en esta última semana. Vamos a conversar con Fabián Balaz, que es periodista de Noticias del Bolsón. Fabián, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mercedes. Para vos y para toda la audiencia, sí, realmente... Es así. En parte, se coincide con lo que dice Patricia Bullrich. Lo que habría que recordarle es que esta situación en Villa Mascardi lleva más de cinco años. Vale decir que cuando ella estaba en el poder tampoco se hizo nada. A ver, Mercedes... Claro. El gobierno actual, por omisión, no habla del tema, no quieren. No les conviene tocar el tema porque en algún momento lo fomentaron, incluso hasta lo bancaron económicamente. Y está comprobado en varias causas. Fijate, Fabián... Porque el ex consuegro de la actual vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner, Baca Narvaja, fue observado ingresando a distintos sectores LOF que reivindican la situación del pueblo mapuche, incluso con valijas con dinero, al mejor estilo López. Pero durante la gestión de Patricia Bullrich, tampoco los corrieron. Y fue cuando realmente creció toda esta situación en Villa Mascardi. Mercedes, recordemos. Sí. Y es que hasta Bariloche, en los últimos seis años, ha habido cerca de 50 atentados. De estos, la mayoría con incendios a propiedades, cabañas turísticas, a maquinaria. Y esto atraviesa tanto a un sector, que es el que hoy se queja y lo usa políticamente, como es Cambiemos, pero a la omisión, porque le conviene que hace el Estado actual, que sería el sector del kirchnerismo. O sea que las autoridades, Fabián, opinan cuando están afuera de la gestión. Dentro de la gestión, ninguno hace nada, ni se anima. Ninguno mueve un dedo. Mirá, Mercedes, hablábamos con Pablo Conti. Pablo Conti es este vecino, ex vecino del Bolsón, un empresario muy famoso de Cava, de Buenos Aires, que hace cinco años había elegido venir a vivir al Bolsón. Sí. Que compró una chacrita a ocho kilómetros en la zona conocida como Los Repollos. Hace tres meses le prendieron fuego a la casa, le tiraron dos tiros y a él lo rociaron con combustible y le prendieron fuego. ¿Sí? Pablo Conti se fue a la semana, se fue del Bolsón. Volvió a Cava. Ayer hablé con él y le pregunto, Pablo, ¿cómo está tu causa? No sé, dice, sos el primero en llamarme. Ni justicia, ni fiscalía, ni la parte política, ni la policía. Nadie se comunicó con él para preguntarle cómo estaba. Bueno, y en los demás casos tampoco. En los demás casos de vandalismo tampoco se hizo nada. Nadie. ¿Sabés dónde está terminando Pablo Conti este fin de semana? ¿Dónde? En Córdoba. Va a la Sierra de Córdoba para comprar una propiedad allí y desarrollar su sueño de un emprendimiento agroturístico en las sierras de Córdoba. ¿Por qué? Porque acá... Fabián, en estos últimos casos de vandalismo que estamos contando, en estas usurpaciones, ¿han dejado alguna carta, alguna notificación, algo o no? En estas últimas no, porque concretamente es el territorio que ellos pretenden recuperar. Este grupo que se autoproclama resistencia ancestral mapuche, que se autoproclama como defensor de los derechos del pueblo mapuche, ¿sí? Del terreno mapuche. Pero lo loco es, Mercedes, que ya lo hemos hablado con ustedes también y la gente ya lo sabe, hacen uso de muchas artimañas que no tienen nada que ver con el pueblo mapuche. Por ejemplo, ¿qué pasó con al menos una docena de vehículos que había en la sede de Parques, que fue desguasada? La sede, ¿eh? Le sacaron las chapas, le sacaron los tirantes. Sí, las desmantelaron. A los B, los vehículos igual, ofrecían las autopartes, por ejemplo, de los ships Land Rover de Gendarmería, perdón, de Parques Nacionales, ofrecían las autopartes en venta en Mercado Libre. Y lo tenemos comprobado, porque incluso... Claro, claro, lo que vos decís. Uno ha hecho un trabajito de investigación y se contactaba y preguntaba, che, sí, sí, Land Rover, ¿para qué me fijo? Y después te mandaban fotos y aparecía la foto desguasada del vehículo... Sí, vendiendo ese mismo elemento. ¿Qué te parece que se debería hacer, según lo que vos pensás y lo que se habla también en el lugar? Porque no puede ser que hace cinco años o más que esto ocurra y que no se pueda controlar de ninguna manera. Qué buena pregunta. Bueno, primero, llegar a un diálogo. Es fundamental el diálogo. En toda situación, el diálogo es lo que debe primar. Luego de esto, habrá que ver si se puede llegar a algún acuerdo. Nunca, nunca entregando un sector como este, que es un sector que es de todos los argentinos. No es ni de Río Negro, porque esto es Parque Nacional, era una sede de Parques Nacionales. Claro. La que se haya destruida. Y ahora hay propiedad privada que está destruida. Entonces, llegar a una situación de diálogo y entendimiento. Y luego ver qué hay de cierto en el reclamo que tienen y analizar la situación. A ver, este grupo se esgrima en que el cambio de Constitución Nacional, en la época de Carlos Saúl Menem, hay un articulado que reza que se le tiene que restituir el territorio ancestral. Cuando se comprueba que era territorio ancestral, se le tiene que restituir. Eso es lo que esgrimen las comunidades originarias. Ahora, ¿qué pasa? Esa es parte de la ley. El articulado, concretamente lo que dice, que nos lo ha aplicado en una entrevista muy bien el juez Ricardo Calcaño, lo que dice este articulado, concretamente, es que si ese territorio se comprueba que era originario y hay una persona que ya tiene un título de propiedad, se le debe restituir un territorio similar, de las características similares y de la superficie similar. No ese territorio, porque en la Argentina todavía la propiedad privada es intangible. Fabián, ¿no hubo heridos en ninguno de estos ataques, no? En los últimos, no. ¿Porque utilizaron armas de fuego, según la justicia, por la investigación? Sí, sí, está comprobado. Hay al menos cuatro impactos de balas en un lateral de la casilla, que es lo que quedó. El resto se incendió, entonces no se puede saber si hubo más de cuatro disparos, pero cuatro por lo menos quedaron plasmados en la casilla. Ahora bien, falta material de Gendarmería Nacional, atento a esto. Lo que dice el informe, que los cinco gendarmes que estaban en la casilla, cuando debieron replegar, huir, porque los estaban apedreando y disparando. A ver, Mercedes, estamos hablando que le dispararon a una fuerza nacional. La gendarmería es una fuerza armada argentina. La atacaron a disparos dentro del territorio argentino, dentro del territorio nacional, atacaron a una fuerza de seguridad. Cuando los gendarmes, estos cinco gendarmes, repliegan, se van, quedaron algunas cosas. Lo que está declarado es que faltan al menos algunos chalecos de Kevlar. Sostienen que tanto el armamento corto como el largo fue recuperado. Ahora bien, a nosotros nos queda la duda si realmente fue recuperado todo o algún otro pertrecho ha quedado allí en la casilla que luego se incendió y no hay más pruebas que los disparos que quedaron en un lateral, insisto, porque no se derritió. ¿Qué situación? Difícil de encontrar una solución, eso está claro, pero que necesita una solución urgente. No pueden seguir pasando estos hechos así de vandalismo y, bueno, mira las pérdidas, por favor, y como decías, atacan lugares que son de todos. Fabián, te quiero agradecer. Gracias por este reporte y la descripción de todo lo que ocurre allá. No, por favor, un abrazo grande, que tengamos una jornada. Vos también. Vos también.